La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural dictaminó sobre el proyecto de ley que establece que las tierras fiscales del INDER, que se encuentran en Anahua, Nueva Asunción e Itá, pasen a dominio de sus respectivas municipalidades. Además, atendió una solicitud de la Colonia Libertad del Sur de Alto Verá y Tapúa. El primer punto, un proyecto de ley que establece que las tierras fiscales del INDER pasen a formar parte de la Municipalidad de Anahua y Nueva Asunción. Al respeto, la Comisión dictaminó a favor, pero con algunas modificaciones relativas a la medición y situación de la tierra. El punto dos, ahí tenemos una nota presentada por la Colonia Libertad del Sur de Itapúa. Ellos están con un inconveniente que ya las tierras han pasado a propiedad del INDER, pero el INDER hasta ahora no pudo transferir esos inmuebles y a la par tienen un juicio de usucapión también. Entonces, están solicitando una mediación de la Comisión a efectos de solucionar definitivamente el problema de tierra que ellos tienen.